A continuación, Vinceño versus el zurdo de Hippie Jappa. Modalidad raqueta raqueta. Vinceño da 6 puntos de ventaja. Vinceño versus el zurdo de Hippie Jappa. Modalidad raqueta raqueta. Vinceño da 6 puntos en cada 6 de ventaja. Juegan un solo bote. Juegan un solo bote. Un solo bote juegan y Vinceño bate con el pie, el zurdo bate con la mano. Vinceño da 7-0 con los 6 puntos de ventaja que le da Vinceño. Vinceño. Afuera. 8-0. Tranquilo zurdo, no pasa nada. 8-0. 0 al 8 Largan la batida de zurdo 1 al 8 Si, pasa largo No te equivocas con la batida Ahora Gerdo, parate más atrás en el bate Mala bola Trabájalo para atrás Bate 2 al 8 2 al 8 Trabájalo para atrás Es fallecísimo, amigo Es fallecísimo Mala bola Tranquilo, está bien jugada A ese ritmo en camilla lo saca Bate 3 al 8 Gana el zurdo De jitijapa 4 al 8 Bate 5 al 8 5 vinceños 8 el zurdo Punto para Vincenio Mini, ¿qué fue? ¡Ay! 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 ¿Qué es esta van a viajar? Vamos para acá H separately H USDA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pinceño está dando 6 puntos de ventaja en cada set. ¡Suscríbete al canal! 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 Ambeo, 10-9, gana el vinceño Bueno, 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 bueno Zurdo, el otro lado del man es el malo Ese es el malo, ese es el malo 11-10, gana el primer set vinceño Dando 6 puntos de ventaja por cada set Marcador 10-11, a 9 Fin del primer set A continuación, el segundo set Ya que es como un vacunador No es vacunador Sino de 115 Sólo lo habrá A continuación Buenas tardes ¿Qué, qué Б涼as está aquí? Hoy quedan las tinieblas La la abuela Comenzают她